Me besita, me besita, me besita, me besita, lo de nosotros es un secreto que nadie se tiene, en vivo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes, hasta el mar somos amigos y nacemos contigo, mi yo solo es mi amor y yo es el testigo. Chica de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Este mundo ahora es nosotros pero siempre nos cuidemos No hiciste en enloquecer, y yo te hubiese por él Me sica, chica, 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 chica Me sigo porque te lo siento así, yo siempre me lo siento así Me sigo porque te lo siento así, yo siempre me lo siento así Y yo siempre me lo siento así Y yo siempre me lo siento así Pues yo me siento bien Es un secreto que nadie se cree En mí yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y nacemos contigo Dios solo es mi cama Y yo es el testigo Esto de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos cuidemos Tú hiciste lo que sé Contigo me siento bien Me siento bien No te vayas a comer, no te vayas a comer